Las acciones y trabajo coordinado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana permitieron registrar una disminución de 17.5 puntos porcentuales en la percepción de inseguridad en la capital del Estado, además de contener la incidencia delictiva e incrementar las condiciones de bienestar en beneficio de la población. De acuerdo con la última edición de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía el 19 de enero de 2021, se confirmó que durante el periodo 2017-2020 Tlaxcala registró una disminución en la percepción de inseguridad. Los resultados indican que en el último trimestre de 2016, el 63.5% de la población encuestada manifestó sentirse insegura, mientras que en el mismo periodo de 2020 solo fue el 46% de los tlaxcaltecas. Cabe señalar que los datos de incidencia delictiva publicados por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública también posicionan a Tlaxcala como el segundo estado más seguro del país, lo que reafirma el escenario favorable que registra la entidad en materia de seguridad. De esta manera, la coordinación y el trabajo constante que mantiene la SSC con la Procuraduría General de Justicia del Estado, la XXIII Zona Militar, Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, así como con los 60 municipios, fortalece las condiciones de seguridad en beneficio de las familias que habitan en el estado. Con información de la redacción, Ahora Noticias.